Por favor no se moleste Que pronto me estoy yendo No vine a perturbarles Y menos a ofenderlos Vi luz en las ventanas Y oí voces cantando Y sin querer ya estaba tocando Yo también me alegraba Entre amigos y cuerdas Con licores y damas Más de eso quien se acuerda Fui un actor famoso Siempre andaba viajando Aquí traigo una foto Actuando Me recordaron tiempos De sueños e ilusiones Perdonen a este viejo Perdonen Ya casi me olvidaba Pero para mañana Van a dar buen pescado Hoy nos llegaron papas Y verduras en latas Al puesto del mercado En cuanto llega y coma Me voy para la zona Por lo de la basura Como la noche avanza Los dejo con la danza El canto y la cultura Disculpen la molestia Ya me llevo mi boca A mi edad la cabeza A veces se trastoca En la alegría de ustedes Distinguí mis promesas Y todo me parece Que empieza Por favor no se moleste Que casi me estoy yendo No quise perturbarlos Y menos ofenderlos Vi luz en las ventanas Y juventud cantando Y sin querer Ya estaba soñando Vivo en la vieja casa De la bombilla verde Si por allí pasarán Recuerden Y duras un país No quedan No quedan Gracias por ver el video.